Música No ve lo que sabe Música Música Yadiyá 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 El maestro cambia el tiempo Que tú encontrás, mamá mía El maestro cambia el tiempo Yo creí que no cambiaría Como de los blancos y negros Como de los blancos y negros Como de los blancos y negros Ojitos en el pendio Donde los míos se pierden Ojitos en el pendio Salí al campo convencido Vengan contra otro verde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!